¿Qué tal, Filipe? Todavía quedan entre 160.000 y 200.000 votos que podrían cambiar el resultado, ojo, podrían cambiar el resultado, pero todavía no debemos gritar ni triunfo ni fracaso. Claro, es que el tema es ese, lo último que has dicho, ¿no? O sea, si comienza, especialmente los partidarios de Cedro Castillo, a gritar, como tú dices, gané, 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 o los partidarios de Keiko a gritar fraude, 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 se va a hacer un problema muy grande. Como les he dicho, yo desconfío de la OMP, desconfío del jurado, pero al fin y al cabo, es lo que hay, pero además se van a hacer públicas las audiencias en donde se van a discutir acta por acta, acta por acta. Entonces, si estamos hablando de 1.300 actas, van a haber horas de horas de horas de transmisión interrumpida, probablemente, o interrumpida, no sé, pues por el almuerzo, y vamos a tener en esta danza, tranquilamente un mes. Fíjense lo que estoy diciendo. Pero además, según informaciones que hemos tenido, el fujimorismo hoy va a observar o impugnar 2.500 actas. Vamos a estar ante una situación bien difícil, que la vamos a tratar de hablar con un constitucionalista seguramente en el transcurso del día. Vamos a hablar con economistas sobre las implicancias de lo que puede tener. Pero voy a necesitar un constitucionalista para que me diga algo que ya me comenzó a rondar en la cabeza. Como tú sabes, Judy, entre las cosas a las que yo me dedico es a pensar en lo que pasa mañana, a pensar en lo que pasa pasado. Por eso estamos vivos y tenemos el trabajo que tenemos. Como va a demorar tanto, esto puede demorar más de un mes o dos meses. ¿Qué pasa si demora tres? ¿Cómo haces una comisión de traslado de mando? ¿Cómo haces? Porque si estamos hablando de 1.300 más 2.000, me dicen que el fujimorismo va a impugnar 2.500 actas, las cuales vas a tener que revisar una por una, uno por una. A ver, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene esto? Pasa. ¿Qué tiene esto? ¿Qué tiene esto? Pasa. Como es obvio, el profesor Castillo ahora ha impugnado cerca de 1.300 actas en contra de Keiko. 600 en Lima y otras 700 en provincia. Acta por acta. Ganó Castillo, no tiene voto Keiko. Ganó Keiko, tiene voto Keiko. Entonces, esto va a comenzar a moverse así, ¿no es cierto? Y seguramente se va a cortar la distancia, cortar la distancia. No sé si le dé a Keiko el aire para sobrepasarlo. Pero esos días van a generar una inestabilidad. Y si a eso se le suman mil actas, no es cualquier cosa. A un ejercicio simple, ¿no? Cada acta, mientras que la leen, mientras que la ven y tal. Si cada acta revisarla te cuesta, te demora 20 minutos, multiplique 1.300 por 20 minutos. Estamos hablando de, como es obvio, lo podrán hacer 24 horas seguidas. No, porque las personas encargadas de verificar no son máquinas. Duermen, almuerzan, ¿no es cierto? Porque cada uno tiene que ver, uno por uno, en el jurado electoral especial de Lima. Y eso después lo tiene que ver el jurado nacional de elecciones y es que apelan a eso. ¿Correcto? Te estás hablando, Keiko ya hizo la primera multiplicación. 1.300 por 20 minutos. Calcula, Keiko, ¿cuántos millones de minutos son? ¿Cuántos son? 1.300 por 20 minutos. 2.300 por 20 minutos. No. Entre 60. 4.300 por 20 minutos. En, oh, 400 y pico de horas. Imagínense. El día tiene 20. 18 días ininterrumpidos, como es obvio, no puede ser, porque los, hay, no solamente es que hay sábados y domingos. La gente que lo ve duerme. Entonces es mediodía. Entonces ya no son 18 días, son 36 días. 36 días a prácticamente duermes, te paras y miras y almuerzas. O sea, es dormir, almorzar, desayunar. Estoy hablando de una hora, ¿no? Una hora para desayunar. Miren lo que les estoy diciendo. Entonces, esto va a demorar, eso, 40 días. Y si le meten 2.500 más. Estoy hablando que todas y cada una tienen que ver chequeadas. Entonces, si eso le meten, ya no van a ser 40 días. Van a ser 80 y tantos días. En donde no puedes hacer comisión de transferencia de mando. No es porque no puedes hacer, porque no vas a saber quién ganó. Entonces, la situación en que estamos es una situación bien complicada. Es más complicada lo que la gente cree. La gente cree, se acabó un amigo mío y se acabó la luz, no hay esperanza. No, no, no. Mientras que esto de acá es una cuestión larguísima y tediosa y fanagosa. ¿Por qué? Porque se está jugando el Perú la vida o la muerte. Miren en la circunstancia, en la que estamos. Estamos ante esta circunstancia. O sea, esto en 45, es por puro sentido común. 10 minutos. Acta número tal, acta tal. Mientras que las lees, las miras, dilucidas. Estoy diciendo 20 minutos por acta. Mientras que la presenta, les tiras. O sea, acta por acta. Es un pequeñito juicio de cada acta. Esto es así. Y es una por una. Porque en un acta a Keiko Fujimori le puede caer 150 votos. En otro acta, a la Piscito, la que viene de la convención le cae. Y si le van a tachar 2.500 actas, ya no van a ser a cara a 180.000 votos. Porque faltan los de afuera. Puede ser, pues, recalcula que medio millón de votos. 600.000 votos. Acta por acta. Va a demorar mucho. Y eso no va a haber cómo hacer comisión de transferencia. No va a haber cómo. Porque a quién le vas a transferir si no sabes quién haber ganado. O sea, de acá, para que les quede claro, hasta que el jurado nacional de elecciones, en mensaje a la nación, el señor Salas Arena, si es que sigue siendo dicho ese paso, el presidente del jurado diga quién ganó, va a demorar cuando menos dos meses y medio. Si es que, si es que el fujimorismo impugna esas 2.500. Y si no, cuando menos, mes y medio. Es decir, va a pasar todo junio, y ese es el problema, o sea, hasta el día veintitantos de junio, y va un mes más. Y ya vas a entrar en julio. Y el veintiocho de julio deja de ser presidente o no. Entonces, ¿qué? La comisión de transferencia la va a hacer en quince días, ocho días, tres días. Vas a saber quién ganó el día veinte de julio. Pero, miren lo que les estoy diciendo, eso va a pasar. Eso va a pasar. Y la calle se va a calentar y van a hacer, estamos ante una situación absurda, pero dentro del absurdo yo tengo que ser responsable y explicarle qué es lo que va a pasar. Ahora les cuento que nos vamos a la pausa. Vámonos a la pausa y vamos a regresar con más información. Lo que yo les he dicho hace un ratito es casi una información, más que una opinión, porque se tienen que ver muchas actas. Así que, señores, paciencia y tratemos de que haya buen humor. Cosa que es bien complicada. ¿Qué cosa necesitamos hacer nosotros en el Perú? Trabajar, estar a ritmo de lo que el mundo está haciendo. Porque el mundo tiene un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. El mundo sigue dando vueltas, el sol sigue en su sitio y todo el mundo tiene que seguir trabajando, independientemente de quién sea presidente o presidente del Perú. Hay que tener entonces un cambio de mentalidad total. Total es el lubricante número uno de Europa y un importante actor energético. Las pistas de los deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnología de punta. Por eso Total es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos del mundo y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total es energía, Total es el lubricante que recomienda el fabricante. Te recomiendo que te quedes en el PBO por Willax y en PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, Total. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario. Incluso.